queridos amigos como siempre y amigas también como siempre estamos aquí conociendo conociendo personas conociendo artistas y estoy muy contento de tener a Danilo Salinas Alcayaga un gran gestor, un gran poeta yo lo he visto trabajando mucho mucho en su puerto amado bueno voy a leer una biografía que él nos envió para que lo conozcan un poco Danilo Salinas nace en Valparaíso Chile, sus intereses literarios despiertan en su época de estudiante cuando comienza a escribir canciones y poemas finaliza su enseñanza media en el liceo número 4 del Cerro Barón de Valparaíso oye Danilo que rico tenerte aquí que bueno que estés con nosotros eres de Valparaíso nacido y criado ¿cómo fue este proceso de nacer en Valparaíso y criarte en los cerros? hola ¿cómo están? un orgullo mucho placer de estar aquí con contigo conversando desde aquí de los cerros de Valparaíso estoy llante que caiga el telón en el patio en el rincón de la poesía en mi casa pero muy contento yo nací en Valparaíso el puerto me vio nacer nací en los cerros así que nací acá nací nací en Valparaíso y por ende conozco todo su recoleco las quebradas su naturaleza su entorno es de la parte alta sobre todo entonces uno conoce más el entorno es mi esencia es de hecho me crié en los cerros ¿y cómo fue cómo fue tu proceso? ¿cómo fue el colegio? ¿cómo era ese tiempo? ¿ese momento? ¿cómo? porque todos los procesos son diferentes todas las etapas son diferentes ¿era un niño rebelde? ¿era un niño un niño bueno? ¿un desordenado? ¿cómo eras tú? no, fíjate que me tocaste ese tema era súper tranquilo súper tranquilo pero me cargaba la injusticia me podía ir muy tranquilito pero no sé de dónde sacaba fuerzas de adentro por una injusticia ya sea la que sea no me gustaba era muy piolita pero pero sí quizá el ser humano el niño adolescente no le gustaba la injusticia no me gustaba era una persona que me costaba mucho estudiar de hecho siempre la básica que era nivelación es la media casi quedo repitiendo segundo medio porque siempre matemática era un saco que tenía acá acá entonces aquí pasé con varios rojos matemáticas pero chuta y pensaba de repente bajaba por el liceo 4 liceo varón por el paseo 20 no, por el paseo varón claro entonces miraba como que yo no sé por qué me iba mal en este en inglés matemática y a todo mi compañero Lía Regio entonces a mí me iba mal entonces yo me sentía mal y una vez bajando como en tercero medio ya me había cambiado de un segundo matemático científico a un humanístico ya empezó a ir mejor y un día caminando por el varón por el migrador varón migrador varón hasta el ascensor dije chuta miré para el océano y no sé tuve una conexión como dice vi la luz no, no vi la luz pero tuve una conexión con una caída de sol que ya se estaba cayendo ¿no es cierto? en el ya ahí como que me conectó algo especial algo místico que no no te sientas así porque tú vales no sabía cómo valía de qué valía pero sí tú vales tranquilo tú vales como que tú es una una revelación quizá humildemente pero porque yo me pensaba que por qué me iba como que no era porque era flojo no, no o sea no era flojo sino me costaba me costaba entonces sobre todo y en ese tiempo había poco solidaridad entre los compañeros no te ayudaban mucho el que sabía sabía había un poquito por ahí que y compañeras que te ayudaban en matemáticas pero pero ahí te puedo decirte que empecé como bueno también ya en la enseñanza media escribía canciones no poesía pero era lo mismo a la larga y empecé como escribir estas cosas pero primero canciones eso por ahí por ahí empezó a florar el artista por la música y y y le ponía letra a las canciones o tenía que un amigo que le ponía la 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 música o lo hacías completo no mira yo te hacía una canción a Malparaíso en en la clase de de música y había que hacer una canción me acuerdo que un día hice la canción y la traje para la otra clase ya de 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 música yo le dije a la profesora la profesora traje la canción que usted pidió ¿cuál cuál canción la que usted pidió? y la trajo ¿sí? la tengo la hice y la hice yo la hice solo prometí a mi compañero para que lo sacara un doble siete y una anotación positiva entonces ¿verdad? no le puedo creer muéstremela ahí está se llama con paz y amor ya y a ver ya pude cantarla sí y la canté enfrente de todos los profesores y yo iba con unos compañeros mayores ya y compañeras que eran artísticos ¿cachai? un cabro recién llegado al al curso llegó con la canción al toque entonces todos quedaron así y terminé la canción con mis compañeros yo era un poquito más afinado que el vadilla y los pusimos y lo aplaudió todo el curso y al otro día a la clase llegaron todos con guitarra con arpa con ah pero yo dije yo dije a empezar y claro me salió al tiro tanto o sea te salían innata innata y eso también te llevó a a conectarte con el resto de las personas que a veces uno se siente que no se desconecta mire después en el año 1999 participa en los Juegos de Otoño organizado por la Sociedad de Escritores de Valparaíso obteniendo este año el tercer lugar con el poema La Ciudad Perdida inspirado en la ciudad Atlántida ciudad perdida en Grecia que ya existía en los escritos del filósofo griego Platón desde ese año 1999 participa activamente en la agrupación de poetas itinerantes Rubén Darío de Valparaíso cuesta un poco de la agrupación de poetas itinerantes Rubén Darío para la gente que nos escucha y que no la conoces porque hay mucha gente que no ubica las organizaciones claro mira la agrupación de poetas itinerantes Rubén Darío tiene 42 años de existencia lo cierto es una agrupación que invita a todos los domingos en tiempo estival en enero y febrero a leer frente al mar en Valparaíso en la única plaza en Chile que lleva el nombre del poeta nicaragüense Rubén Darío lo cual se organizan recitales también la agrupación yo bueno yo llegué hace 18 años de la Sociedad de Escritores siempre estaba con la agrupación Rubén Darío lo cual la abracé con todo mi cariño al mundo y seguí siempre trabajando como hormiguita en la agrupación Rubén Darío itinerante significa ambulante vamos de aquí para allá pero siempre en el parque el parque nunca hemos soltado el parque durante los 42 años entonces ahora bueno con mucha satisfacción y alegría llegué a ser presidente nunca había tenido un cargo en la agrupación siempre trabajando como hormiguita pero no solo porque soy presidente ahora hace 23 de julio con mayor razón voy a seguir con más compromiso y trabajando como hormiguita como siempre eso es importante porque eso significa que tú has avanzado y que la gente te reconoce porque cuando te eligen como dirigente es porque lo que tú estás haciendo la gente considera que está bien y eso es importante valorizarlo y valorizarte que eso es sumamente importante bueno también ese mismo año ingresa el grupo literario La Mano participando por más de 15 años y desarrollando un estilo poético personal ha sido publicado en diferentes antologías el 9 de septiembre del año 2011 publica su primer poemario titulado Cuando lo silencio cuéntanos un poco de cómo fue este proceso de tu primera publicación de tu primera obra cómo fue dar a luz este hijo literario por así decirlo claro como tú lo dijiste en edad yo entré al grupo literario La Mano el año 99 por ahí entré ahí conocí a un escritor que tú lo desconoces era Víctor Hugo Gajardo Olivares que salió en un programa Sal y Pimienta yo me acerqué lo había visto en la televisión hola tú eres Víctor Hugo sí yo vine a concursar a este concurso de la sociedad escritoria el año 99 me acuerdo y ahí me acuerdo que me dije sabes que yo ando buscando un taller y él me sí me dijo te recomiendo bueno anda el grupo literario La Mano que ya tenía su historia detrás ya en Playa Ancha el quinto sector yo llegué a calle Buenos Aires no es cierto cuando venían a calle Buenos Aires estaba con no me acuerdo la calle que iba para arriba calle Buenos Aires bueno y ahí en Casa Antigua llegué al grupo literario La Mano y de ahí me quedé más de 15 años ya uno ahí empecé a llegaron muchos llegaron muchos al grupo literario La Mano y muchos se iban se iban porque no sé era una ronda de poetas autores locales y nosotros había diferentes estilos poesía narrativa ensayo poesía para niños pero la gente se iba porque no creía en su trabajo al menos yo me quedé porque yo creía en mi poesía yo creía en mi trabajo y muchos se iban porque se sentían inferiores y había que estar ahí había que aceptar crítica en buena onda había que estar ahí donde las papas queman en taller entonces yo siempre me aferré a mi trabajo creía en lo que hacía entonces eso me permitió llevar más de 15 años en el grupo La Mano después bueno obviamente par a par con la sociedad escritora y con la agrupación Rubén Darío Valparaíso y de ahí entre a poquito empiezo a animarme a publicar mi primer libro que nace de la altura de los cerros habla naturaleza habla en diferentes culturas chinchorro habla en la ciudad perdida la cultura griega y habla mucho también de las aves también tengo haikus en el poemario tengo haikus al mar y a las aves pero los haikus están armonizados de tal manera del comportamiento de las aves la loica la diuca el cometocino el chirigüe entonces como yo de chiquitito fui como ormitólogo entonces fui adaptando el canto y el comportamiento en el haiku entonces el haiku está muy bien elaborado en el sentido lo digo yo porque yo conocí de chiquitito la ave sé cuál es el movimiento con huevo molido las criamos de chiquitita y fui como ormitólogo entonces de ahí salió el poemario cuando los silencios que fue publicado fue publicado en 2011 eso te podría decir qué bonito y todo ese trabajo de las aves me encantó cuéntanos un poco por qué te optabas tanto de las aves te dedicabas con tu familia a observarlo no lo que pasa es que nosotros bueno éramos dos hermanos yo vivía más abajo acá yo estoy en el cero rodelillo en este momento yo vivía en el 26 y medio yo vivía en el 22 entonces íbamos al cerro porque había era más naturaleza antes nos llegaban tantas casitas entonces nosotros íbamos a buscar nidos íbamos a a la quebrada a comer mora maqui yo te comío la flor del maqui del volvo la mora la flor de la salvia que tiene una tú vas a decir tenía como dulcecito era hasta la salvia y era como un juguito dulcecito entonces de ahí nos encontrábamos de chiquitito nido y para que no se las fueran a tomar un bicho más grande y las fueran desvalidas porque se caían de los nidos entonces nosotros ya yo crié loica de nido te crié hílguero te crié yuca yale entonces ahí tú lo vienes criando y por eso al final habían altos chicos que también iban al cerro y compartíamos el tema la ave por eso conozco sus movimientos sus cantos todo oye cuéntame un poco porque es súper caro publicar y cuesta sacar un libro ¿cómo sale la primera obra? ¿de dónde consigue el financiamiento? mira es un tema doyoso lo sé ay mira yo estaba en ese tiempo ya me había tomado un terrenito este mismo de donde estoy y dejé de construir una parte de mi casa muy importante el baño para poder publicar así de caladura así claro obviamente había un un conducto para un para un acarillado pero dejé de fabricar una de mi humilde vivienda de hacer una este para poder publicar porque no había otra forma y quería publicarlo porque lo sentía del corazón quería no sé apoyar un poquito la cultura de mi de la región qué importante siempre pregunto ¿sabes? porque a todos hemos tenido que hacer prácticamente una odisea para tener un libro publicado en el año dos mil diecisiete lanza su segundo poemario anfiteatro de los tiempos haba el paraíso prologado por la educadora y poeta Elena Montaner Sepúlveda ¿cómo fue este segundo libro? cuéntanos cómo cómo nace cómo surge este segundo hico literario te voy a hacer un acercamiento para que lo vuelvas a mostrar ahí está el anfiteatro nace justamente porque porque yo pensaba que aparte de él cuando lo silencio le debía le debía algo a Valparaíso le debía algo ya netamente a Valparaíso porque anfiteatro a Valparaíso es un anfiteatro mirando al mar una herradura que cae en el mar entonces este va hay también poemas libres hay jaico a Valparaíso los troles olas de bronce pétalos al viento heridas que tienen que ver con los incendios de Valparaíso o sea quería como dejar un testimonio también plasmado y se dio la oportunidad porque bueno por ahí salieron algunos angelitos algunos de mis familias también que de alguna manera pero bueno también me estaba en ese momento no me operaban todavía de una sí porque a mí me operaban después del 2018 entonces podía desplazarme más rápidamente ahora lo hago también pero no como ese porque tú me he operado de una cadera que bien yo jugué siempre a la pelota también fui deportista así que por eso también me vino el tema pero estoy bien estoy bien y de ahí pude publicar el anfiteatro ¿no es cierto? porque por ese de que al ese entorno dejaron un testimonio a Valparaíso eso que entretenido este esfuerzo enorme que haces tú por publicar y este también tuviste que autofinanciarte sí sí postergar operación aunque la salud es lo primero chiquillos no lo hagan por favor no lo hagan la salud es lo primero ya por culpa a mi perrito que se puso a ladrar está bien está bien bueno después de estas dos publicaciones se destaca tu trabajo en gestión cultural yo te he visto a ti trabajando te he visto en terreno te he visto como se dice donde las papas queman cuéntanos un poco cómo surge esta motivación este espíritu tan solidario porque yo te he visto con Víctor Hugo en la silla de ruedas trasladarlo hacerle video preocuparte por una persona discapacitada que es poeta y llevarlo a los espacios te estuve pelando el otro día con Florentino Carreño me dijo que cuando te conoció quedó asombrado de tu solidaridad con los pares y de tu trabajo de poner ese esfuerzo en la difusión cultural cuéntanos un poco de dónde nace esto porque ahora tú eres un presidente pero antes no lo eras ¿de dónde viene este espíritu tan cooperativo? Mira yo siempre fui un poblador y siempre de alguna manera estuve ligado con las luchas sociales de la juventud también como siempre como vivo en población entonces hay necesidades donde siempre hay una necesidad obviamente va a existir un derecho y el tema de de poder ponerme en el lugar del otro obviamente es donde yo vivo acaso dirigente de acá del sector hicimos hace poco un comité de vivienda y también bueno bajo la ley del club cerro-morteño pero también el año 2018 se creó yo como te digo yo jugué siempre al fútbol y también bueno me tuve que operar de una cadera y eso tuve con un dirigente social súper importante el Héctor Toro Rodríguez bueno que ya partió a Cruzola Estrella pero igual aprendí estas cosas en el rodaje de la lista de espera por eso nació formamos con Adamich en el 2017 Corporación Discapacidad Adulto Mayor Inclusiva Chile que ahí entran nuestro amigo Víctor Hugo la formé con el Héctor Toro ahí invité a el Víctor Hugo Gajardo yo fue un tema muy difícil la lista de espera yo me puse el lugar del otro en ese momento y empecé a luchar por la lista de espera incluso me encadené el año 2017 el video lo perdí pero lamento en el alma por un error del celular lo perdí pero yo me encadené en la intendencia lo cierto por la lista de espera yo todavía no me operaban porque yo podía esperar pero hay gente en los cerros que no podían esperar porque resulta que estaban en lista de espera madre, padre que por una operación podían salir adelante entonces se estaban haciendo muchas las demoras entonces los cores para que los cores se dieran cuenta que nosotros bueno fue una lucha de tres, dos años con el Héctor Torres y pudimos lograr operar a 150 personas una cantidad de millones que fue sobre el core pero tú lo puedes comprobar en el core en la información del core de acá de la intendencia en Valparaíso sale eso entonces eso me llegó también caminamos a la moneda muchas cosas el Víctor Hugo sabía estas cosas igual entonces de ahí nace de ponerme siempre en el lugar del otro sin pensar que yo no nací con discapacidad o sea bien pero después me vino con el tiempo o sea con Adamish nace de ponerse en el lugar del otro una persona joven o no joven adulto joven va a tener un problema de discapacidad en el momento y ese fue como también mi apoyo de poder ayudar en el tema de la discapacidad qué importante lo que tú dices porque pasa mucho en las listas de espera gente que realmente lo necesita y parece una falta de respeto del Estado a veces a nuestros ancianos a nuestra tercera edad sobre todo o a las personas discapacitadas querido Danilo hemos pasado por un poco de tu historia por un poco de tu juventud por el colegio estos recuerdos hermosos y por tus publicaciones me encantaría que ahora nos contaras un poco de cómo de qué se viene porque ya con tu organización y con esto yo creo que ya vienen nuevos proyectos si mira hablando culturalmente salí un poco de acá del cerro a la a la educación Rubén Darío lo cual siempre estuve dieciocho años estoy ahora ahora como presidente elegido por voto popular por voto democrático entonces muy contento por el apoyo que me dieron mis pares no es cierto en el en la agrupación Rubén Darío vienen cosas importantes siempre o sea a mí no me tienen que decir cómo tengo que trabajar la Rubén Darío porque lo sé yo soy de las tierras en el parque es tierra hay piedra árbol de naturaleza entonces sabemos lo que es trabajar entonces me siento orgulloso de poder dirigir obviamente entre todo y toda la agrupación con mucho respeto y poder hace poquito anduve caminando por una institución de lenguaje de señas porque es importante nosotros tenemos nuestra fila gente con discapacidad pero también en mi legado o mi paso en la presidencia quiero tomar énfasis en el tema de la inclusión agarrar mucho más la inclusión tener el lenguaje de señas aprender el lenguaje de señas ahí Víctor Hugo me está ayudando también porque yo le pedí bueno fui hace poquito acá en la era en el liceo 3 de Valparaíso y creo que ahora respondieron un correo electrónico que hay que comunicarse con la Upla que hay estudiantes de lenguaje de señas entonces para poder ese uno es como un algo necesario que tenemos que hacer y también viene una antología que bueno soñar no cuesta nada tenemos experiencia en la antología ya tenemos son 5 antologías que ha sacado la agrupación y por qué no y por qué no que todos nos invitar también amigos y amigas a la antología y poder publicar una antología nueva y también llegar a los territorios llegar a los territorios porque Valparaíso no solamente el plan es cultura ojo que los territorios los necesitan la junta de vecinos los grupos de adultos mayores los grupos de madres del esfuerzo centros de discapacidad necesitamos llegar porque yo una vez estuve en San Fernando también hace poco y yo fui a una junta de vecinos y que ellos decían la cultura no llega hasta la línea del tren porque muchas decían ellos los San Bernardinos San Fernandinos que ellos siempre hasta la línea del tren llegando pero hay periferias entonces yo quiero llegar a las periferias primero la calidad empieza por casa y quiero llegar a las periferias de Valparaíso qué importante que es donde más necesitan cultura yo también estuve en las periferias llevando arte me sorprendí también con muchos casos que llegan a tocar el corazón de uno porque ves una realidad tan distinta a la que siempre estaba acostumbrado querido estoy tan contenta de tenerte conmigo acá porque me gusta cuando conozco dirigentes dirigentes de corazón dirigentes que ponen su esperanza en una organización y que luchan por ella porque en el fondo eso es lo que tú haces querido me gustaría mucho 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 que nos conversaras de una situación que yo vi en Facebook que te la quería preguntar yo vi que Carabineros te llevó detenido por estar vendiendo tus libros en la calle ¿te acuerdas de esa situación? cuando te quitaron los libros aquí aquí está acá sí quería que nos contaras un poco eso porque acá en Santiago yo también recuerdo que le pasó una vez al usar de la poesía y son cosas que es importante señalarla y mencionarla para que la gente entienda que hay escritores que salen a vender sus libros en la calle y no son plagias y no son de ellos mismos y que hace falta espacios para poder difundir y llegar a un público cuesta un poco de cómo fue esa horrible experiencia en todo caso muy doloroso muy doloroso lo que viví porque yo siempre de alguna manera he trabajado en la calle bueno con mi primer libro también con el segundo también lo que me ha costado poder no es cierto poder publicar y no solo un tema de ego no se trata de un tema de que tú no porque yo sé que todo aquí en Valparaíso como en todo Chile hay muchos escritores que se esfuerzan en poder publicar se esfuerzan hay una historia detrás de cada libro hay una historia detrás de cada de cada poemario hay una historia hay un folclor que uno transmite el poeta transmite aquí en Valparaíso entonces yo siempre trabajé en la calle y publicando mis libros bueno y voy vendiendo mis libros en la calle y de repente se vendía de repente no pero si está constantemente la gente ah te voy a comprar tal día y venían te voy a comprar de a poco o sea feliz tomándome un café en la calle pero con mi seguro con mis con mis creaciones y cuando fue esa ese día de agosto que llegó en la mañana yo sabía que estaban llegando inspectores a la plaza Victoria de Valparaíso y yo le dije no me voy a correr yo no me voy a correr porque yo estoy vendiendo mis libros y yo y yo y yo he pagado he pagado por el registro intelectual yo esto me ha costado a mí ha sido la poesía en mi oxígeno en mi vida entonces yo no me voy a correr porque no me puede sacar un parter yo le expliqué lo mismo a Carabinero le expliqué lo mismo al señor de la municipalidad por favor no me saques comparte porque yo estoy vendiendo estos registros intelectual le mostré mi libro este está en registro intelectual este también son míos yo no estoy vendiendo el señor del frente yo no tengo ningún problema con él y está bien que venda los libros de todos los autores esa señora que vende que artesana estupendo pero yo estoy vendiendo mis libros no es que tenés que ponerte de acuerdo con ellos pero por qué si la plaza es libre yo soy nacido ya en Valparaíso ¿de qué me está hablando? por favor no es que tenés que sacar tus cosas no las pienso sacar le dije yo porque Valparaíso es patrimonio de la humanidad me dije yo tangible como intangible a los poetas gracias a los artistas a todos Valparaíso es patrimonio de la humanidad por favor no me saques un parte ¿sabe por qué no me saques un parte? porque yo me estoy esperando una operación y si estoy aquí en la calle estoy juntando plata para pagar mi operación son seiscientos seiscientos cuarenta mil pesos más la malla quirúrgica caballero por favor no me saques el parte el alcalde me conoce yo soy dirigente social yo le entrego juguete a los niños por más de diez años por el club deportivo yo tengo foto con el alcalde me ha premiado dos veces por la Soco uno de los mejores uno de los cincuenta importantes dirigentes sociales de Valparaíso no me saca un parte me lo saca igual eso me dolió me quebró me sentí frustrado mal porque ¿de qué ha valido todo? ¿de qué ha valido todo? ¿de qué es mi esfuerzo? para que Valparaíso no me reconozca me saca un parte cuando yo estaba esperando una cirugía entonces es un dolor me da acá muy yo luché fui a la bueno el alcalde Sebastián Rodolet me pidió disculpas en persona pero no me llamó el alcalde le mandé dos cartas no me llamó no sé si la secretaria nos la habrá entregado el mes pasado fui a hablar con la Alejandra Sepúlveda quien fue una de la moción que toma la ley veinte mil veintiún mil ciento ochenta y uno que es la ley de la artista local que el segundo sábado de cada mes de octubre el día de la artista local estamos ley de la república entonces cuáles son las políticas de aquí de Valparaíso por favor yo me sentí muy mal me sentí como que yo como que me sentí mal no sé cómo explicarte bofeteado me sacaron un parte tuve que pagarlo o sea no me cobraron todo porque presenté papel en médico caminé muchas cosas entonces fue terrible fue terrible no te puedo explicar porque yo ahí me bofetearon como que me bofetearon no como que me dijeron lo tuyo no vale nada te sacamos el parte y como que lo que yo los argumentos que yo les di no le sirvieron de nada entonces fue algo muy terrible en Valparaíso y voy a seguir luchando esa causa ojo que está ahí estoy ahí tengo que seguir tengo que seguir moviéndome en forma como el ajedrez no yo por eso quise mencionarlo porque es algo que no es menor no es menor porque son artistas son artistas locales del pueblo nacido criado ahí tampoco está vendiendo un libro pirateado que cuando yo entiendo cuando venden libros pirateados yo lo entiendo que es que se lo llega es comprensible se entiende el concepto de la ley pero en el caso tuyo no era eso ¿cachá? entonces creo que que es importante que la gente sepa qué está pasando qué nos pasó qué nos duele y tratar de en alguna forma difundirlo para remediarlo querido Danilo me gustaría mucho ahora que nos compartieras un poco de tu poesía un poco de de tus libros de poemas por favor sí gracias Anedasca sí es muy como te dije muy doloroso y y como se llama y la prensa no se ha soído todo de los poetas la prensa no los quiere la prensa no los quiere a nosotros porque hacemos pensar se dan más de los clubes deportivos el fútbol porque yo tengo mucho respeto con los futbolistas pero sí a ellos y está bien pero ojo que no les gusta entrevistar a poetas no les gustó mi caso para nada ni tampoco nada cuando salí un amigo no si yo voy a hablar con un poesía si te van a entrevistar no le dije más lo mismo no quiero después le dije no por favor no llame a la prensa burguesa aunque no quiero no que ya hablé por favor Danilo no me va a dejar mal ya le dije yo Pato por ti pero mejor que dije viste tenían razón la prensa burguesa no los quiere por eso tenemos este espacio este programa y por eso vamos a pelear todas las causas y vamos a hablar de las cosas y decir las cosas ponerle los puntos sobre la I ya es suficiente de tanta de tanto engaño de tanta mentira hay que decirlo hay que decir las cosas que nos pasan las cosas que nos duelen las cosas como nos paga la sociedad nuestro esfuerzo cultural y no solo el esfuerzo en un libro que está publicado estamos hablando de un dirigente social entonces eso es lo que más duele porque claro sentí una de aquí de todo mi año trabajando como de corazón como dirigente social y también entregando mi arte entonces fue una patada fuerte acá que todavía no me recupero bueno dentro de todo ya mira bueno acá voy a leer uno de cada libro acá uno sea bueno desde la quebrada unos dos de cada libro no sé que nadie con la poesía desde la quebrada vivo en esta quebrada donde el sol es libre y tranquilo vivo en esta quebrada de boldos florecidos salvias perfumadas engalanan este pequeño reino desde las quebradas serenas rodeadas de maquis y moches los álamos gritan al horizonte donde desaparece la tarde y el cielo se torna en destellos plateados las lejanas y las griegas sienten estallar las olas en los acantilados de la creta milenaria descubren los misterios de aquella ciudad sumergida y llega a esta quebrada lejana humilde y encendida te recibe y te invita a descansar isla perdida bajo el aliento de los quillalles arzo mis manos hacia lo más radiante formando desde las quebradas con salvias azules y violetas la esfinge de la arqueana maestra sus sonrisas y esplendores su canto deslizado sobre las teatinas húmedas junto al vuelo de los mirlos y sobre los chaguales de los valles guardan el perfume guerrero limpio de la mistral eterna transformada en sereno y canto llega la grandiosa quebrada de matices viento color y llanto que hermosas las imágenes que describes de la quebrada me encantó muchas gracias ascensor los lecheros un ascensor que hay que hacerlo funcionar y que todavía no sus engranajes no dan vida bueno ascensor los lecheros ¿por qué duermes tan profundo y no despiertas o solo juegas y no quieres recordar aquella noche trágica de fuego y tisne no aceptas la realidad tus engranajes de acero ya no se mueven y tus rieles oxidados ya no crujen ahora solo juegas con los sonidos del mar recordando los días últimos de esos soles radiantes hacen solo el lechero varón no te quedes dormido no te quedes sin aliento vuelve como en tiempos de antaño como los versos de Neruda que supieron de latidos junto a la luna llena y techos oxidados no no nos dejes no te duermas no nos dejes esperando el latir de tus venas despierta ya vuelve a jugar con los fantasmas de este nostálgico puerto crujan tus engranajes sobre el cerro que vuelvan los ecos diluidos hacen solo lecheros no no te duermas ahí serían dos esos son de los homenajes que le hiciste al paraíso cierto de ese libro sí anfiteatro lo sospeché porque habla mucho de la imagen y ese lechero me enternece como que también se puede decir que lo podríamos relacionar dentro de la metáfora que tiene el texto con la gente discapacitada de esa que no quiere morir pero que está padeciendo por supuesto es un vehículo de transporte muy importante los ascensores de los cerros de Valparaíso por ende el ascensor de los lecheros desde el incendio ya quedó ahí entonces bueno hay un tema por el mogo y una tórtola y una torcaza entonces es importante que se empiecen a funcionar de alguna manera u otra con temas musicales con poéticos como lo hace la María del poeta la refugio del poeta ahí en calle Cervantes en Barón lo cual ahí vivió bueno vivió el poeta pero está el ascensor al lado los lecheros y hay un punto súper importante para hacer para protestar con música con todo que importante siguenos deleitando de la del no de la del cuando lo silencio del libro cuando lo silencio de bueno de uno esencia poética escribo escribo en medio del silencio escribo desde mi alma agonizante escribo porque lo siento en el corazón escribo desde un otoño lejano escribo porque mi alma lo pide dando un bálsamo dolor y un descanso a la agonía y un perfume a la compasión escribo porque quiero encontrar el sendero perdido ese lleno de teatinas y flores silvestres y perfumadas ese donde el sol brilla y mi rostro lo sentía escuchando las alabanzas de las aves de bronce escribo para poder soñar los sueños que no tengo por eso escribo mi santuario pareciera que ayer estuve debajo de aquellos peumos respirando esas fragancias silvestres como el vaho matinal que despierta la flora dormida junto al jambre de hierbas realzando los senderos desolados y encendiendo boldos ya florecidos pero en ramas dañadas un sol sarkanta la incomprensión que se vive cada día congela la garganta de que el tegües anunciando el suicidio de las palabras agonizantes como el canto del milo herido gritando plegarias de misericordia plegarias que se lanzan a los cielos encendiendo retamos y espinos caen en esta tarde silenciosa lleno de luces celestiales han iluminado mis súplicas en medio de cantos libres infinitos en este santuario bienaventurado que permanece en mis retinas como aquella tarde ese día en el campo de manzanillas florecidas cual platero junto a mis sueños volaron a la eternidad hay dos oídos cuando lo silencio el anfiteatro que hermoso trabajo que hermosa descripción me ha gustado mucho bueno yo ya conocía tu poesía debo decirlo de antes pero me ha gustado mucho tenerte aquí y compartir tu trabajo con todo el mundo que nos está viendo y ya como para cerrar esta maravillosa entrevista me gustaría uno decir que todas las personas cuentan conmigo para difundir para hablar para protestar para transmitir siempre pero me gustaría mucho que tú porque tú eres un dirigente tú como siempre digo estás donde las papas queman y donde está hay que estar cuando nadie está cuando todos salen corriendo uno tú yo te he visto tú estás ahí me gustaría como para despedirnos dijeras unas palabras para todos para los que ya estamos en este juego para los que están empezando sus escritorios cuando están empezando la poesía y para los que ya estamos aquí como tratando de salir adelante no obviamente yo estoy igual que ustedes somos aquí somos de la tierra somos humildes poetas y humildes poetas primero de dejar claro que gracias a Dios he podido publicar estas dos publicaciones al universo hay un tercer texto que ya está listo se llama se va a llamar Valparaíso y No Despertar que es temática también la esencia mía pero también va poesía social y va a poesía diferente a la que está en estos textos estoy trabajando en eso esperando que me vaya bien se llama Valparaíso y No Despertar que ya pronto lo tendrá en tus manos si Dios quiere quiero decirle a toda la gente a los poetas escritores artistas malabaristas de Valparaíso de todo Chile que lo unamos en tiempos difíciles que seamos unidos seamos empáticos apoyemos a la persona que está comenzando como nosotros porque todos los días tenemos que aprender algo nuevo nada tenemos yo voy a seguir equivocándome y yo voy a seguir aprendiendo cosas nuevas pero es importante que nosotros también seamos empáticos con nuestros pares podamos poder comprender un lenguaje que es del ser humano un lenguaje de justicia un lenguaje de comprensión sobre todo a la mujer ¿no es cierto? en el género de mujer apoyarla siempre y también nosotros como seres humanos tenemos que apoyarlo porque en este mundo en este mundo que es de repente tan conservador o tantas cosas discrimina muchas veces a nuestra especie humana en diferentes cosas tenemos como la poesía libre tiene que volar tiene que ser con respeto y tenemos que apoyarlo y no discriminarlo uno a otro o los egos que muchas veces la gente no sé el ego no te va a llegar a ningún lado somos seres humanos sí que de repente lo enojamos pero tenemos que ser empáticos y como un mensaje que poder dar a todos a los nuevos personas a la juventud que crean en su trabajo ya sean en el arte que sean crean en su trabajo crean en su trabajo del corazón y poder seguir un camino de solidaridad para que seamos no solo un Chile una Latinoamérica más unida en la cultura yo pienso que pueden pueden arrematarlos con muchas cosas con muchos montajes con muchas mentiras como ciudad como país pero yo pienso que la cultura las artes es la única esperanza que tenemos en los pueblos y Latinoamérica todos juntos para poder romper cadenas que de repente los tienen muy apresionados pero tengo fe tengo fe somos libres igual aunque sea una situación adversa pero si los poetas los artistas tenemos fe y tenemos esa libertad esa mentalidad libre de poder salir de muchos procesos difíciles muchas gracias muchas gracias a ti querido amigo yo muy feliz de que tú hayas aceptado estar con nosotros muy feliz de esta entrevista y que todo el mundo la escuche y que todo el mundo la oiga te felicito por tu presidencia te felicito porque yo sé que va a llegar muy lejos este grupo de la de la de la de Rubén Darío yo alguna vez estuve en esa plaza recitando poesía con Mónica Mares con Mónica Tapia hace muchos muchos años que no voy a a esa plaza en Valparaíso pero voy a estar por ahí y cuando presentes tu libro ten la certeza de tu tercer libro lo presentamos acá en Santiago lo hacemos la difusión para que vengas acá hacer una reservación en la CES para que lo puedas presentar y y apoyarte Danilo cuenta conmigo para lo que sea y todos los artistas siempre puedes contar con una amiga aquí muchas gracias y bienvenido al parque Rubén Darío en el verano que todos los domingos estamos frente al mar leyendo poesía en el parque Rubén Darío los poetas Rubén Darío eso todos los domingos un abrazo amigos y que estén muy bien gracias gracias